Un beso K-Track Spatum in the bank Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Un pido no es flechera Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Un pido no es flechera Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Un pido no es flechera Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Un pido no es flechera Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, un pico no es flechera Besos, se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, un pico no es flechera Besos, se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, un pico no es flechera Besos, se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, un pico no es flechera Besos, se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, un pico no es flechera Besos, se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, un pico no es flechera Besos, se puede enamorar